feliz tarde y jose como también feliz tarde tengan todos los que nos siguen a través de este su programa cógelo variado el cual está siendo transmitido por medio de la 94.5 fm desde curazao y simultáneamente a través de la 93.1 en bonaire también para radio mambo online para el resto del mundo jenny salcántara y como siempre con las principales informaciones alcanzan récord las cifras de pruebas realizadas con relación al coffee 19 desde el pasado jueves hasta hoy tenemos un total de 6.015 pruebas que se han realizado solo en una semana las últimas estadísticas que tenemos con relación al kobe 19 es de 224 casos positivos 50 hospitalizados 1.642 activos y 27 hasta el momento han fallecidos en otro orden el ministro de asuntos económicos steven martina dio a conocer que tanto el diésel como la gasolina como derivados del petróleo en la isla pasarán por un proceso así examinar su calidad en el día de ayer también las autoridades dieron a conocer que el pasado miércoles desmantelaron un laboratorio de marihuana en bandobo esto es producto de varias investigaciones con relación a la infracción y la ley de droga por último el pronóstico del tiempo para curazao y zonas aledañas es de mantener un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas alcanzando 30 grados celsius mínima 25 grados celsius y posibilidades de lluvias aisladas y este es un reporte especial para su programa coge los variados feliz fin de semana bye bye